El Lugar de Nacimiento Tenía otra familia Una madre Un hermano Aún recuerdo sus caras ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Gudu? ¿Gudu? ¡Gudu! Debo buscar mi hogar ¿Cuánto duró el viaje? Un par de días ¿Un par de días? ¡Gudu! 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 Tardarías años en inspeccionar todas las estaciones de la India ¡Ama! ¿Puedes imaginar lo que se siente? Mi verdadero hermano grita mi nombre todos los días ¡Saru! ¡Saru! Siempre creí que podría mantener esta familia unida Te necesito, Saru ¿Y si encuentras tu hogar y no están allí? Y tienes que seguir buscando No tengo otra opción ¿Cómo era ella? Preciosa Todas las noches me veo recorriendo aquellas calles Y me sé de memoria el camino a casa Y le susurro al oído Estoy aquí ¡Gudu!